Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Un saludo hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven a través de Radio Natividad. Vamos a reflexionar en el día de hoy de una manera muy especial sobre el significado propio de la Semana Santa, la Semana Mayor, la Gran Semana, así como se ha llamado en algunos momentos y en algunos sitios, porque justamente hemos vivido este tiempo de cuaresma para llegar a lo que es la Pascua del Señor, a lo que es justamente lo que nos purifica. Cuando hablamos del miércoles de ceniza, nosotros decíamos que la ceniza es lo que queda del fuego y cuando nos colocan la ceniza en la cabeza nosotros estamos sucios. Pues bien, hemos hecho un camino de 40 días, un camino que nos lleva a la reconciliación, en un camino que nos lleva a la misericordia para ser purificados por el agua, por el agua que se bendice como símbolo importante en la noche de la Vigilia Pascual, madre de todas las vigilias, solemnidad de solemnidades como nos dice la liturgia. Pues bien, la Semana Santa nosotros lo vemos como un momento también en muchas partes, lamentablemente, de vacaciones, un momento de diversión, un momento en el cual yo pues tengo los días libres y entonces me voy para la playa, me voy de viaje, me voy para un sitio, me voy para otro. Y lamentablemente, pues bueno, se usa la figura de lo que es la reconciliación y la conversión para tomarnos unos días libres y resulta que no es así. Son los días que nosotros nos deberíamos empeñar más, son los días en los que nosotros deberíamos trabajar un poquito más en la parroquia, son los días en los que yo debo meditar y reflexionar de una manera muy particular porque yo estoy preparando lo que es el momento de la Pascua, la resurrección del Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, van a ser nuestra fe, nos dice San Pablo. Por eso la Semana Santa, que nosotros pues vamos a tratar en un cierto modo de vivir, como debe ser, digo tratar porque hay que mejorar cada vez más, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Empezamos con lo que llamamos el Viernes de Dolores, el Viernes de Dolores, que es la tradicional Santa Misa en la cual se recuerdan los dolores de María, en momentos en los cuales María sufre también por su Hijo y nosotros pues en muchos templos, en muchas parroquias, hacemos la tradicional procesión, con la imagen de la Dolorosa, que se figura allí, se representa lo que es el dolor de María. De hecho la imagen de María dolorosa, María sufriente, es justamente lo que inicia el momento de la Semana Santa. Luego viene el Domingo de Ramos, Domingo de Ramos que se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y justamente nosotros vemos lo que el mismo Evangelio del Domingo de la Pasión del Señor nos muestra cuando Jesús entra a Jerusalén y entra allí rodeado de tanta gente, le colocan sus alfombras, le tiran los ramos y todos gritan ¡Hosana al Hijo de David! Jesús entra en un burrito, el mismo Evangelio que introduce la celebración nos lo recuerda, justamente para darnos a entender la sencillez y la humildad que tiene Jesús. Jesús nace en una pesebrera, Jesús, José y María buscan la manera de encontrar posada para Él, buscan la manera de encontrar el sitio para Él y resulta que también Él entra en Jerusalén, triunfante como un rey, pero entra en un burrito, entra en la humildad, entra en la sencillez. Un gran ejemplo para todos nosotros. Por eso uno de los cánticos que se hace en la procesión de los ramos es justamente los niños hebreos llevando ramos de olivo, cantaban y daban gloria a Dios diciendo ¡Hosana al Hijo de David! Es para que nosotros también oremos por la naturaleza, oremos por el mundo, por la creación, para que no solamente cortemos los ramos y los llevemos al templo. Nosotros en algún momento, por ejemplo, como anécdota, en algún momento en la parroquia donde yo estaba, le pedimos a la gente que llevara sus plantas, que llevara una plantica para nosotros darle la bendición y que esa planta floreciera también en su casa y esa planta creciera allí con el debido cuidado de la familia, con el debido cuidado de los miembros de esa familia. Pues bien, si hay que cortar un ramito, no pasa nada. Pero quiero decir, a veces el gesto nos tiene que llevar a una acción concreta. Por eso el Domingo de Ramos recordamos de manera muy particular la entrada de Jesús a Jerusalén. Después está el Lunes Santo, el Marte Santo y el Miércoles Santo, donde nosotros nos preparamos para iniciar lo que es el Triduo Pascual. El Miércoles Santo, por ejemplo, se celebra el Día del Nazareno, el Día del Nazareno que en muchas partes es una tradición de verdad bellísima, donde se adorna de una manera muy sobria, pero muy elegante, la figura del Nazareno para hacer la respectiva procesión, como ese preámbulo a lo que será el Triduo Pascual. El Jueves Santo se celebra la misa que se llama la Misa Inchena Domini, la Misa de la Cena del Señor, donde Jesús instituye la Eucaristía, donde Jesús instituye el sacerdocio y donde todos y cada uno de nosotros que estamos haciendo estamos conmemorando esa parte. Cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, no es solamente un recuerdo, como nos pueden decir algunos. No es un recuerdo, es revivir de verdad y vivir esa experiencia de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cada Eucaristía, nosotros estamos viviendo la pasión, la muerte y resurrección de Cristo como la vivió Jesús en ese momento en el cual estaba rodeado de sus discípulos. Por eso en la Misa Vespertina, nosotros recordamos el banquete que precedió al Éxodo, que ilumina de un modo especial el ejemplo de Cristo, alabar los pies a los discípulos y las palabras de Pablo sobre la institución de la Pascua Cristiana de la Eucaristía. Ese día es el lavatorio de los pies, es un gesto para que nosotros nos demos cuenta la necesidad de ser humildes y de estar junto con los pobres, estar junto con las personas que necesitan y dar de aquello que tenemos en el corazón. Luego tenemos en la noche del jueves, se acostumbra a hacer lo que se llama el altar de la reposición, que es donde se coloca el Santísimo en la noche para la adoración, justamente recordando también el huerto de Gesemaní, recordando todo ese momento de la agonía de Cristo y nosotros llevamos a Jesús para que esté en un altar aparte de todos los altares que tenemos allí en el templo. Esa noche en general se visitan los famosos siete templos, se hacen tantas peregrinaciones, etc. Pero sería bueno que nosotros tuviéramos como propósito peregrinar a nuestro corazón, que Jesús entre en nuestra vida, que nosotros mirando a Jesús en Eucaristía, que está allí presente para todos y cada uno de nosotros, podamos también peregrinar en el corazón. El Viernes Santo llega, digamos que la acción litúrgica de este día llega a su momento culminante con el relato de la pasión de San Juan. Es el día de la pasión del Señor, es el día de la muerte del Señor. Dicen en algunos textos que es el día del luto. ¿Por qué? Porque Jesús muere. Y la ceremonia del Viernes Santo nos recuerda el dolor de la Iglesia, el dolor de la Madre, el dolor de los apóstoles, el dolor de todos por la muerte de Cristo. Y es muy significativa esa ceremonia que les invito a que participen ciertamente en las diferentes parroquias. Es más, recuerdo hace algunos años que en la ciudad y en los pueblos esos días no se trabajaba, por ejemplo. Esos días se cumplía con el ayuno y la abstinencia. Hoy se tiene que cumplir casi obligadamente. Pero se cumplía de una manera muy particular. Por ejemplo, en los cines se pasaban las películas de Cristo. Eras jueves, viernes y sábado, películas de la pasión del Señor. También en las parroquias. En las parroquias había esa música, esa sobriedad. En las calles, en las calles solas. Porque la gente participaba, mucha gente participaba en el momento justo de lo que era la celebración de la pasión del Señor. Entonces, ojalá nosotros retomáramos. De repente, no es dejar todo solo ahora, sino que nosotros pudiésemos entrar en nuestro corazón y darnos cuenta la necesidad que tenemos del silencio interior y del silencio exterior. Hace unos años para acá hemos notado como ya no se respeta el sentido de la Semana Santa como debe ser. Y por ejemplo, hay mucha gente que no, como les decía al inicio, que lo que hacen es irse de vacaciones. Ni utilizan hasta el término vacaciones de Semana Santa. O sea, que ni siquiera tienen la delicadeza de ponerle otro nombre, sino utilizan el decir Semana Santa para decir que van de vacaciones y van a divertirse. Imagínense un Viernes Santo, nosotros en fiesta, haciendo diversiones y todo, cuando estamos realmente celebrando lo que es la muerte del Señor. En muchos sitios se tiene como costumbre también el realizar las siete palabras, el tradicional sermón de las siete palabras, donde nosotros recordamos las siete palabras de Jesús en la cruz y donde Jesucristo nos recuerda la necesidad de hablar con el Padre y pedir perdón por los que han cometido un pecado, pedir también por la Madre, pedir por los hijos, pedir por los apóstoles, pedir por el mundo y prepararnos para la muerte, para una buena muerte. Jesús preparó su entrega, Jesús preparó todo esto para que nosotros nos diéramos cuenta la importancia y la necesidad de ser hijos de Dios. Luego se hacen otros sitios también, esto es de una manera más tradicional, se hace lo que es la procesión del Santo Sepulcro, muchos sitios que son muy famosos por los pasos que llaman, donde están los pasos de la última cena, del Jesús atado a la columna, de la coronación de espinas. Yo recuerdo haber visto una vez un paso de la última cena completa, tamaño natural, increíble, bellísimo. Y mucha gente, pues, eso le ayuda también. Ojalá no se quede solamente eso en la parte estética, sino que nos ayude también a interiorizar y a darnos cuenta que viendo las imágenes, nosotros recordamos lo que Jesús quiere de todos y cada uno de nosotros. Luego viene el Sábado Santo, el Sábado Santo que durante el día, pues las iglesias, los templos están solos, se está viviendo ese silencio tan importante que es el continuar lo del Viernes Santo, que es la muerte de Cristo, y vemos cómo en muchos sitios se hace un sermón muy tradicional y muy bonito, que es el sermón de la Virgen María, de la soledad de María. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual María está sola, María se encuentra sin nadie, María está allí, el famoso cuadro de la piedad, ¿no? Recuerden cuando está María con Jesús en sus brazos, bueno, el cuadro ese se llama La Piedad. Pues así está María. Y nosotros en muchos sitios, pues, tenemos esa bonita costumbre de tener ese sermón donde nosotros estamos, pues, alabando también la posición de María, la situación en la que vive, lo que ella está pasando. Importante también recordar que María, a María le dejaron a Juan, Jesús en la cruz le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y en esa soledad de María, la iglesia acompaña a María en el sepulcro. La iglesia acompaña a María también para que ella nos dé ese ejemplo, ella que entregó a su hijo por nosotros, nosotros, ¿cómo? No estar con ella. Y en la parte litúrgica, durante el día, pues, se prepara el templo para la gran celebración de la noche, que es la solemne Vigilia Pascual, madre de todas las vigilias. Y justamente, pues, se busca la manera de que en esa noche santa, pues, se haga por todo lo alto, como decimos nosotros, que se haga bien bonito, que salgan las cosas espléndidas, que salga todo bonito, bonito, ¿por qué? Porque va a resucitar el Señor. Nosotros recordamos que durante toda la cuaresma, pues, nosotros no recitamos en gloria. Lo recitamos fue el jueves santo para iniciar el trío pascual en la mesa, en la misa de la cena del Señor y lo volvemos a cantar el domingo de Pascua. Entonces hay una ansiedad, hay una espera, ¿verdad? Algo bonito de que vamos a cantarle gloria, ¿no? Los coros parroquiales se preparan, se preparan las campanas, porque han sido dos días los que han sonado las campanas y es como si fuera una eternidad. Bueno, todos esos detalles, hermanos, nos deben ayudar a vivir lo que es realmente la Pascua. Nosotros preparamos toda la cuaresma, este camino, para llegar a ese sábado, para que esa ceniza que nos colocaron en la cabeza, para esa suciedad que nosotros tenemos por el pecado, nosotros podamos encontrarla, ¿dónde? En el domingo de Pascua. Y en esa noche, el oír el pregón pascual, yo les invito que cuando participen en la Vigilia Pascual, escuchen las lecturas, escuchen también todo lo que el Señor nos dice, todo el camino que nos enseña y sobre todo el pregón pascual, el pregón pascual que se canta allí en medio de las velas encendidas y la iglesia apagada. Ese pregón pascual donde se nos habla justamente del paso de Jesús, de lo que Jesús quiere de nosotros. Nos habla de esta noche espléndida, esta noche hermosa, esta noche donde se une el cielo y la tierra, es bellísimo. Yo les invito a que participen porque es justamente el encontrarnos nosotros con el amor de Cristo. Y fíjense que hay una pequeña comparación así para que ustedes también tengan esa practicidad y puedan hacerlo de una manera más comunicativa con el Señor. En Navidad cuando llega el momento de gloria, que se presenta el niño y se coloca en el pesebre, a nosotros pues nos causa mucha emoción, nos gusta mucho, ¿por qué? Porque es el nacimiento de Cristo. Bueno, en la vigilia pascual, cuando cantamos el gloria, nosotros vemos la resurrección de Cristo. Entonces es bueno que el cristiano, así como ha vivido la oración, el ayuno y la limosna durante el tiempo de cuaresma, también en el tiempo de Pascua se prepare para la emoción de ser cristianos, para la emoción de poder decir que Jesucristo resucita. La emoción que significa que nosotros podamos de verdad sentir que somos vida en Cristo, que Él, que se experimente lo que dice San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y ese tiempo que empieza desde el domingo de resurrección y que culminará en la solemnidad de Pentecostés, nos debe llevar a que nosotros pensemos en tres cosas. Primero, que nosotros somos hijos de Dios. Segundo, que nosotros somos discípulos y misioneros que estamos proclamando la misericordia de Dios. Y tercero, que nosotros creemos que Jesucristo realmente ha resucitado. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te muestro mi fe, dijo Santiago. Y eso es lo que nosotros en la vida cotidiana debemos hacer. Los propósitos cuaresmales también debemos hacerlo en la cuaresma. Piensen que en la cuaresma nosotros celebramos los viacrucis, que es el camino de la cruz. En el tiempo de Pascua vamos a celebrar, Dios mediante, el vialuchis, que es la vía de la luz. Si celebramos el camino de la cruz que llega hasta el momento de la muerte y el deceso de la cruz, nosotros vamos a celebrar ahorita la resurrección, que es el fundamento prácticamente de nuestra fe. Hermanos, no perdamos la oportunidad en esta Semana Santa, no perdamos la oportunidad en este tiempo de Pascua que se avecina, de encontrarnos con Jesucristo resucitado. Jesucristo tiene grandes cosas para nosotros. Y esas grandes cosas que son el amor y la misericordia que Él tiene para con nosotros. Cristo muere en la cruz, pero muere para salvarnos, para liberarnos del pecado y para purificarnos con su resurrección. Nosotros estamos llamados totalmente a ser discípulos de Jesús. Y es un compromiso, es un compromiso que tenemos. ¿Por qué? Porque esa noche, esa noche de Pascua, esa noche gloriosa, esa noche en que se une el cielo y la tierra con la luz de Dios, nos lleva a vivir de verdad lo que debemos hacer en la vida. Vamos a tener un propósito muy particular en este tiempo de Pascua, en la Semana Santa y en el tiempo de Pascua. Es el propósito de ayudar a quien lo necesita. Estamos viviendo a veces situaciones bastante difíciles, pero esas situaciones nos deben llevar a nosotros ver la necesidad del prójimo, a ver la necesidad concreta que tienen los demás, a ver qué puedo hacer yo, qué puedo aportar también como cristiano para no quedarnos solamente en una celebración estética, en una apariencia, sino que nosotros podamos incidir en el corazón, que nosotros podamos también, así como la cruz estuvo clavada allí en la tierra, nosotros podamos también clavar al pecado en la tierra, que nosotros podamos tranquilamente dejarnos y liberarnos de todo eso que nos hace daño y purificarnos con el agua. Esa agua que es vida, esa agua que es familia, esa agua que es fraternidad, esa agua que es sabiduría, esa agua que es ayuda a los demás, esa agua que es santa misa, esa agua santa, que es justamente todo lo que yo hago en mi vida cotidiana, en un plan de vida que yo debo tener, para decir justamente que nosotros seguimos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo ha resucitado y resucita por nosotros y eso es lo que realmente la Semana Santa nos enseña. Prepáremonos bien, no seamos solamente cristianos de apariencia, yo los llamo también como anécdota, los llamo cristianos de premio Oscar, que actuamos, nosotros actuamos y nos dan una estatuilla, porque somos buenos actores, gente que son excelentes actores, excelentes actrices, pero realmente en su vida no es lo que ellos interpretan, son otra cosa, son una vida normal. Bueno, nosotros no somos cristianos de premio Oscar, nosotros somos cristianos de verdad, de corazón, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto, nos dice el Señor, y sean misericordiosos como el Padre. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No busquemos premios, no busquemos recompensas en la tierra, pidámosle al Señor que vea los secretos, que Él nos recompensará. Vivamos bien, hermanos, busquemos la manera de leer la Sagrada Escritura, busquemos la manera de vivir esta vida de piedad, y sobre todo de saber que Cristo está en nuestra vida, está en nuestro corazón, porque realmente y verdaderamente ha resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.